Lo que estamos haciendo hoy día es una reunión de trabajo, también con participación de todos los jefes regionales y jefes nacionales, como la primera del año, para diseñar los lineamientos que vienen a partir de esta nueva etapa. Y por otro lado, es que analicemos algunos temas que son relevantes, como el tema de la jornada laboral, el tema de alguna reconversión de algunas BICRIM, especialmente la que está en el complejo donde están todas las especialidades, y analizar también alguna postura institucional respecto a lo que debe ser nuestra institución. La intervención fue respecto a la implementación de la jornada laboral, marca un hito importante. Son varias etapas que se vienen con el tema del fortalecimiento del capital humano. Una de ellas es esta, establecer un marco regulatorio general para toda la institución y se marca dentro de una serie de iniciativas que se van a desarrollar a futuro, que van ligadas a fortalecer el capital humano. Estamos haciendo un consolidado respecto a las opiniones de los jefes regionales y también de los fiscales para reconvertir aquellas brigadas de investigación criminal y pasar su capacidad investigativa a la capacidad investigativa de los funcionarios de ponerla a disposición de los delitos más complejos. Queremos instaurar o levantar un piloto en regiones para ver cómo funciona y de qué manera nosotros podemos asumir esas áreas específicas de investigación.